Son detenidos tres presuntos homicidas en las calles Adolfo López Mateos y 20 de noviembre, Erika, José Martín y Lisset de 20, 28 y 18 años de edad. Son señalados como los principales sospechosos de privar de la vida por impacto de bala a un hombre de 27 años la madrugada del pasado jueves en la resurrección. Las autoridades encontraron el cuerpo del joven calles más adelante y a estos sujetos quienes intentaron sobornar a los uniformados con celulares y dinero en efectivo. La Fiscalía del Estado ya realiza las investigaciones correspondientes. Cabe mencionar que José Martín cuenta con antecedentes penales por robo de materiales de construcción.